Muy buenas a todos, bienvenidos a la siguiente parte en la que nos vamos a adentrar en el planeta Chalax de la ciudad Tecnomita Así que venga, vamos para allá, a ver que tenemos que hacer allí Que podemos conseguir, que probablemente consigamos alguna sorpresilla Y descubramos algo, quien sabe chicos, quien sabe Quien sabe lo que habrá en Chalax No parece demasiado acogedor, quizá pusieron coordenadas falsas para despistarnos Espera, no tires eso Vaya, fíjate, es un coche deslizador, buena vista colega, iba a tirar nuestra única esperanza al otro lado del planeta Pues si Rache, tienes que estar más atento chicos Bueno, antes de seguir tenemos aquí una plataforma de clan gigante Que es lo primero que vamos a hacer Y luego, si veo que dura mucho clan gigante Lo cortamos y hacemos en otra parte el resto de historia Bueno, antes de nada vamos a tirarnos por aquí abajo, detrás de la nave Que hay un gaitoncito de titanio Bastante fácil de saltárselo Por cierto, bastante fácil Y bueno, vamos a ver Vamos a hacer el desafío de clan gigante Andes instalaciones orbitales tecnomita Pone ahí o algo así También hay otro punto de habilidad por hacerse un récord Que ya sabéis, fijaros, es que ya he llegado y todo Es que el clan mete el turbo y ya está chicos Y ya hemos llegado El clan dice cago en Dios y ya está Y ya hemos llegado hasta el final Casi Bueno, no está mal el tema este del espacio Voy a disparar Porque esto da gitones Y también puntos Si os fijáis ahí arriba Venga, vamos allá No me acuerdo cuántos eran Me parece que eran mil Tengo que terminar con mil y algo puntos Bueno, con más de mil Vamos a intentar acabar con más de mil Vamos a ver No te muevas nave No te muevas Ahí está Sí señor Venga, ponme más obstáculos Que va Esto nos disparo Y ya está Bueno, no pasa nada Eso os daban bastante Si os habéis fijado Ahora, tomamos por saco las naves Doscientas y pico llevamos ya Vamos a cargarnos esa grandecita Ahí está Sí señor Vale, genial Mirad estas nuevas naves, chicos Que son de caza A lo bestia Que no ha durado nada Pero bueno Ese fuera Ese también Ahí está Y otra más, chicos Otra más Bien Llevamos a lo tonto Trescientos setenta y siete Jue Igual si disparo esto Hace algo Viendo que esto cuenta Pues también ¿Por qué no? Vamos a disparar Ya que nos da quitones Cuenta los puntos Vamos a venir aquí Que no, que no Que no me vais a matar Ahí estamos Venga, venga, venga Ya llevamos la mitad de mil Bastante rápido lo estamos consiguiendo Por lo que veo Ahí está Venga, venga Más enemigos Que esto no ha sido nada Ay, 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 ay Ay, que las picho Ay, que las picho Ay, que las picho Ay, vamos, vamos Aguanta Crank Vale, bien Uff, bien, chicos Setecientos noventa y cuatro puntos Esta es una de las partes chungas Estos malditos rayos Bien, bien Ochocientos ochenta y cuatro Creo que ponía A ver Que nos vayamos a despistar ahora Porque si no me equivoco Estamos a punto de acabar No quedará ya mucho para el final Me imagino A ver Que nos viene Que ahora que Que estoy escuchando Ah, vale Eso Esto los disparamos normales Porque no sirve de nada Tirar los misiles con ellos Aunque bueno Quiero evitar morir Quiero matar rápido No me digas Que hay una nave De las grandes No me digas Vale, voy a ir a los dos Necesito nanotech Con urgencia Y ya Vale, vale Llevamos mil sesenta y cuatro puntos Bien A ver Escucho por aquí El láser este Pesado Eso Ahí estamos Vamos a utilizar Los misiles Que para el gastrimen Los gastamos ahí A tope No los voy a dejar Que disparen No Joder Que puntería tiene Madre mía Mil trescientos Diez Treinta y nueve Perdón Vale Igual creo Creo Que sacamos el punto No sé si eran mil quinientos Quien sabe chicos Quien sabe Nosotros lo vamos a intentar Y punto final Que maldad Parece que aquí ya no tendrían que salir más enemigos No deberían Debería de salir ahora Un jefe final Tal vez Si Un jefe final El acorazado de no mitad de antes Que no nos va a durar nada Ah no Mira Si que salen enemigos Pero no nos cuentan Esto solo nos dan Vida Y munición Uy Me he quedado Sin munición Una vez Me un favor Y suéltame Eso Te iba a decir Suéltame las navecitas Vale 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 Ahí estamos Venga Le queda a ella Menos vida Que a nosotros O Más vida Que a nosotros Vale 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 Aguanta Crank Aguanta Ahí Ahí Aunque sea poquito a poco Chicos Si señor No 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 Ahí está Nos la hemos cargado 1439 puntos Y un traje Chicos El blindaje Electroshock Si señor Bien 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 Venga Aunque no se Para que me da Más misiles Si ya hemos terminado Pero bueno Hemos terminado Pero vamos A lo grande Como siempre Y venga Vamos a ver Genial Pues ya está Chicos Hasta aquí Hemos terminado Yo creo que Vamos a ponernos El traje Nos queda solo El casco Vamos a ponernos El traje Y bueno Hasta aquí Ha llegado Esta parte Del vídeo Que creo que Se va a alargar Mucho más Si sigo Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Me voy despidiendo Un saludo a todos Hasta la próxima Que nos vemos En la siguiente parte En la que vamos a continuar El planeta Chalax Y veremos Que pasa dentro De Chalax Porque parece Que tenemos que Hacernos chiquititos Para entrar ahí dentro Así que nada Hasta luego